Luego de que la coalición obrera campesina estudiantil del Istmo se manifestara en días pasados en Ciudad Administrativa para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de compromisos suscritos con los mismos en su mayoría de obra pública, donde el fundador de la organización, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Roberto López Rosado, declarara que si los funcionarios públicos no estaban a la altura de responder al pueblo, que renuncien al cargo. El diputado local, también militante del Sol Azteca y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jesús López Rodríguez, señaló que todos los gobiernos tienen problemas al dar respuestas a los ciudadanos. Sin embargo, las organizaciones están en su derecho de tratar de buscar por la vía de la movilización dichas respuestas. Consideró que la lucha social se debe de modificar al protestar con una propuesta que beneficie a la gente, como el acertequio en las comunidades, por lo que invitó a los actores políticos a no recurrir a bloqueos y acciones que molestan a la ciudadanía, porque así solo se alejan más a estos. En los últimos años también acordamos de cambiar la modalidad de nuestra lucha, porque también se afecta a terceras personas que a veces no tienen nada que ver. Por ejemplo, alguna de las modalidades que nosotros hemos estado utilizando, al menos en la región, es de protestar, pero proponer algo productivo para la gente. Por ejemplo, lo que hicimos en Nochislán concretamente, la forma de protestar es haciendo tequio en todas las calles, recogiendo basura, cortando la hierba. Yo creo que varias modalidades y de la misma manera cada ciudadano que está en esas actividades, pues tiene que llevar su pancarta de exigencia para que se resuelvan sus demandas y sus necesidades. Además agregó que cuando una organización logra entablar el diálogo, obtienen más que hacer bloqueos, marchas o manifestaciones, debido a que señaló que los edificios públicos no son del gobierno. Tiene más, es más rápido las soluciones cuando entablamos el diálogo, cuando respetamos los edificios públicos, porque al fin de cuentas los edificios públicos no son del gobierno, de la gente que está en el gobierno, sino que son edificios que le pertenecen al pueblo, son cosas que le pertenecen al pueblo. Y estamos obligados todos de cuidar todos estos muebles y muebles para que la gente no vea que las oraciones son violentas o que solamente buscan un fin para lucrarse. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.